Yo soy Nora Engra, estudiante de cuarto de trabajo social y os voy a hablar del método IFE que corresponde a la asignatura de proyectos sociales. En este caso es uno de los métodos más utilizados como herramienta metodológica en proyectos sociales. Este método se puede integrar a su vez con las diferentes fases del método básico en trabajo social. Concretamente son cuatro fases que serían la identificación que corresponde a su vez con las dos primeras fases del método básico que serían el estudio y el diagnóstico. En segundo lugar la formulación que correspondería con la segunda fase, bueno la tercera del método básico que sería la planificación. En tercer lugar la ejecución que sería de igual manera en el método básico la ejecución también y en último lugar la evaluación que correspondería con la última fase del método básico que también sería la propia evaluación. Aquí podemos comenzar por la fase de la identificación. Es la más compleja de todas puesto que de ella dependen el resultado de las siguientes fases. Podríamos decir que es las bases en las que se construye el proyecto. En ella vamos a encontrar la identificación de las diferentes personas que participan, el análisis de los problemas, encontraremos también la transformación a diferentes objetivos y en último lugar el diagnóstico que nos va a ayudar a saber las alternativas que tenemos para poder guiar el trabajo sobre las situaciones que hemos identificado. En esta identificación podemos utilizar diferentes métodos. El método básico de trabajo social que será el propio de la profesión, podemos utilizar también el método Canvas que es propio de actividades del tercer sector y también tenemos el enfoque marcológico que será propio sobre todo de cooperación internacional. Así de todo ello vamos a extraer el documento del proyecto. En segundo lugar tendríamos la formulación del proyecto. En este caso es muy importante por la fundamentación y la justificación. En ella vamos a encontrar diferentes objetivos, resultados, indicadores y fuentes de verificación. En ella será muy relevante la planificación de las actividades así como los recursos y las fuentes de verificación que tenemos. De esta parte obtendremos el documento del proyecto. En esta segunda fase una de las partes más importantes va a ser la planificación de las actividades donde tendremos que tener en cuenta los diferentes recursos y el informe de viabilidad. De todo ello extraeremos el documento del proyecto. Una vez aprobado este documento del proyecto es cuando podremos empezar la tercera fase que es la de la ejecución. En esta tercera fase de ejecución pondremos en práctica todas las acciones anteriormente acordadas y será muy relevante también porque de ella vamos a extraer el tercer documento que será el seguimiento del proyecto. Este seguimiento será muy relevante para saber que todo aquello que estamos llevando a cabo está funcionando de la manera correcta o saber dónde podemos rectificar. En esta última fase correspondiente a la cuarta del método IFE y a la quinta fase del método básico, la evaluación, nos encargaríamos de medir los diferentes resultados obtenidos con el proyecto y de ella extraeríamos la memoria final del proyecto.